La controvertida reforma previsional que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y que empujará la baja de los saberes jubilatóres en los próximos años quedó habilitada este martes para su votación en la Cámara de Diputados luego de un más que acalorado debate en el plenario de comisiones de presupuesto Hacienda y Previsión y Seguridad Social. El trámite en comisión incluyó golpes de puño, gritos y empujones que obligaron a suspender en reiteradas oportunidades el debate. Se trata de la primera serie de reformas que impulsó Macri tras el buen resultado obtenido en las elecciones legislativas y que además de la reforma previsional incluye una reforma laboral así como también otra en materia tributaria. Para eso estamos los legisladores de la nación. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados ahí? ¿Dónde estaba? El corazón de la reforma previsional es la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y ya cuenta con media sanción en el Senado. Un grupo de jubilados y sindicalistas que rechazaron la reforma al advertir que significará un perjuicio para sus bolsillos asistieron a la reunión e insultaron al ministro de Hacienda, Nicolás Dufop, y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Lo primero de todo que a partir de las reformas propuestas en el marco del acuerdo fiscal y en el marco de la modificación del sistema tributario nos vemos obligados a analizar un cambio en la fórmula de movilidad. Ese cambio en la fórmula de movilidad refleja con mucha claridad que a partir de las modificaciones en el marco tributario y que esto afecta a la recaudación, tenemos que brindarle previsibilidad a los jubilados. También hubo amenazas a los legisladores en caso de votar la norma. En medio de los gritos, personal de seguridad del Congreso quiso desalojar a los manifestantes, lo que generó una pelea que se frenó con la intervención de los diputados. El diputado nacional, Agustín Rossi, evitó la confrontación saltando de su silla. La reforma también establece para los trabajadores del sector privado la opción de jubilarse a los 70 años. Actualmente, la edad jubilatoria es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Uno de los argumentos principales del oficialismo es que el actual sistema previsional no es sustentable en el tiempo.